Este es el rey de los deportes, Playbol En mayo 20 de 39 inició, había nacido en Villa el Dama Nuevo León En el diamante su destino se trazó, la mala torre ya llegó Él llamó Ornelas, al equipo manejó, ya don Aurelio Carta Blanca lo llamó Luego industriales y fantasmas grises que hoy, son los sultanes y señor Los sultanes, los de casa, en la franelata en mi corazón Los sultanes, mis hermanos, escriben hoy la historia del béisbol Dedicado para todos los héroes sultanes De parte de la nueva heredación 42 un nuevo manager nos dio Siempre elegante el cubano la saló Era tan grande su pasión por el béisbol Que cuatro campeonatos nos dejó Roy Campanella, San Sirena, Héctor Espino Zungo Carrera, Daniel Ríos y Vinicio El Diablo Núñez, el Clipper Montemayor Será por siempre nuestra inspiración Los sultanes, los de casa, en la franelata en mi corazón Los sultanes, mis hermanos, escriben hoy la historia del béisbol Los sultanes, los de casa, en la franelata en mi corazón Los sultanes, mis hermanos, escriben hoy la historia del béisbol Escriben hoy la historia del béisbol Escriben hoy la historia del béisbol Los sultanes, mis hermanos, escriben hoy la historia del béisbol